¡Adiós! Por segunda vez, los fanáticos nicaragüenses disfrutaron el repertorio de la madre de todas las bandas en el marco de su tour Ayer y Hoy, que permitió a los embajadores musicales de Mazatlán, Sinaloa, realizar su debut en Managua. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por tocar y cantar música tanto de lo más viejito como lo más nuevo, entonces lo diferente que van a poder escuchar en esta ocasión que no ha venido el año pasado son las canciones que hemos añadido al show del disco Ayer y Hoy, que es lo más nuevo, pero también buscando una manera de acomodarlo dependiendo de cómo miremos el público. Nos gusta mucho, dependiendo de cómo sintamos la vibra del público, son las canciones que tocamos, pero sí tratando también de mostrarles los éxitos de la banda El Recodo, las canciones que la gente ha hecho muy propias, las canciones que ustedes ya conocen, pero obviamente también mostrando lo más nuevo de la banda El Recodo para todos ustedes, se los repito que es el disco Ayer y Hoy. Con cuatro días de anticipación a su show, organizado en la capital pinolera por Laguna Entertainment y Blue Nicaragua, las estrellas aztecas una vez más interactuaron con los medios de comunicación y se entregaron por completo a sus seguidoras, tanto en la conferencia de prensa como en el concierto. Los muchachos nuevamente reiteraron su apoyo al talento nacional, mediante la oportunidad que le concedieron al joven integrante de la banda sureña, Christopher Nicaragua, quien cantó en vivo junto a ellos uno de los sencillos más emblemáticos de la banda El Recodo. ¡Gracias! 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 En el contexto de esta visita, los nominados en dos categorías a los premios Grammy Latinos 2017, Mejor Canción Regional Mexicana por Vale la Pena y Mejor Álbum de Música Banda, gracias al disco Ayer y Hoy. Nos confesaron que planifican expresar en su discurso si ganan los dos gramófonos dorados en Las Vegas. Ya tenemos nueve Grammys, queremos llevarnos el décimo y el onceavo, primero Dios, con la ayuda de Dios, y si no lo ganamos, pues ya el hecho de estar nominados, pues ya somos ganadores, ¿no? Se lo dedicamos a toda nuestra gente, a toda nuestra familia, a toda la gente que está atrás de la banda El Recodo, a toda la gente que está atrás de esa producción tan bonita que es el disco Ayer y Hoy, ingenieros, gente del staff, a toda la gente que trabajamos, a los músicos de la banda El Recodo que también le ponen su corazón, un granito de arena, y pues a eso se lo dedicamos, ¿no? A toda la gente bonita y por supuesto a la gente de Nicaragua que el sábado van a tener la oportunidad de escuchar este disco Ayer y Hoy. Durante dos horas y media, los herederos del Patrimonio Cultural de Don Cruz Lizárraga interpretaron en suelo patrio cada uno de los éxitos que por 79 años han escuchado los cinco continentes del mundo, para ser indiscutiblemente la madre de todas las bandas. ¡Iuuu!